Pero son muy buenos los tamales estos, no los han probado, van a ver, unas guajorotas con atole, pero con mucho cariño, mucho amor. Felicitaciones a las madres solteras, a quienes han salido adelante como jefas de familia, garantizando con esmero y trabajo la atención de sus hijos. Recuerdo que para ellas, como lo hice cuando fui jefe de gobierno, habrá apoyos, becas para sus hijos, para que no abandonen la escuela, así como un amplio programa de estancias infantiles, para que como madres trabajadoras que son, puedan dejar a sus hijos de lugares seguros, donde se imparta enseñanza y se les atienda con amor, y puedan estar disfrutando, jugando, siendo felices. En especial, deseo a todas las madres, y esto es muy difícil de expresar, deseo a todas las madres que han perdido a sus hijos, que se encuentran desaparecidos, que tengan con su hilo y justicia, con lo que a mí corresponde, siempre estaré de su lado, aportando en la medida de mis posibilidades, atención, toda la atención que merecen, respeto, y haciendo realidad sus anhelos de justicia. Felicidades, pues, a todas las madres de México. Señor, de la encuesta que se dio a conocer anoche, en Milenio, usted subió a segundo lugar, usted tiene que tener 10.000 y 4.000 metros porcentaje, pero primero, cuando menos demos tiempo. Vamos a brindar un aplauso a las madres, ¿no? Después vemos las madres. Pero todo lo que estamos diciendo salen con eso de Milenio. No, es una cosa muy especial el día de hoy. Ahora sí, este, respiramos profundo. Este, sí, cómo no, con mucho gusto. No he visto el resultado, pero ya saben cuál es mi opinión acerca de las encuestas de Milenio y otras encuestas. Y lo digo de manera franca y respetuosa. No, no les creo, porque son parte de la propaganda en favor de Peña Nieto. Son encuestas copeteadas. Yo solo les puedo decir que estamos bien y de buenas. Y ahora hasta lo estoy notando más, no solo porque hay más gente en los actos. Ayer estuvimos en Tulancingo, en Texcoco, muchísima gente entusiasmada, prendida, esperanzada. Nos ayudó el debate. La gente sabe que vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Y esto es muy importante. Pero también un síntoma que me indica que vamos bien es que ya empezaron a fijarse en nosotros. Ya los del PRI están lanzados, están nerviosos. Así los veo. Que se serenen. Es bueno el té de flor de tila. El pasiflorine. Además, ¿qué se preocupan si tienen el blindaje de los medios de comunicación? No de todos, pero sí de la mayoría. Del canal de las estrellas. Ahí la llevan. Tranquilos. Serenos. Nuestra apuesta es al pueblo. A los ciudadanos. Y estamos seguros de que la gente va a responder. También que quiero que quede claro. Espérate, toca yo. Y quiero que quede claro porque, aunque sea reiterativo, no es con los trabajadores de los medios de comunicación. Lo digo de manera sincera. A veces quienes trabajan en los medios de comunicación se sienten como los dueños de los medios de comunicación. Pues no. O sea, afortunadamente ustedes son trabajadores de los medios de comunicación. Son gente buenas. Son gente buenas. Hay una diferencia. Ustedes hacen su trabajo. Son profesionales. Arriba es otra cosa. Los dueños de los medios de comunicación. Muchos ni siquiera son periodistas. Son empresarios de los medios de comunicación y utilizan estos instrumentos para afianzar sus negocios. Pero ustedes sí son auténticos, verdaderos, comunicadores, mujeres y hombres que merecen todo nuestro respeto. Entonces, cuando hago señalamiento, sí quiero que se entienda que no es cuestionar a los trabajadores de los medios de comunicación, periodistas, camarógrafos, que son como artistas, fotógrafos, unas fotos extraordinarias, de todos, tomas. Entonces, que quede claro. Bueno, y si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo, ya les propuse, hagan encuestas en los medios de comunicación hasta en Televisa. A ver qué opinan los trabajadores. Y van a ver que es distinto la opinión de los trabajadores a la opinión de los machuchones. Me da mucho gusto. Ahora sí, toca ahí. Señor, me preguntaba que en esta semana se contemplan dos estados, un trato delicado, en cuanto a la delincuencia. Continúan elecciones en Veracruz, en Tamaulipas. Se ha anunciado incluso el reforzamiento de la estrategia de seguridad por parte de la Secretaría de Gobernación y el Estado de Tamaulipas. ¿Qué implica este cima de blanco y medio presionante de las comunidades indígenas? Evidentemente, la seguridad que usted toma las medidas. Pues nosotros vamos a continuar de la misma forma, como ustedes han observado, que es nuestra campaña. Ustedes nos han acompañado. Saben cómo actuamos. Tengo que tener comunicación directa con la gente. Ayer, para poner el caso más reciente, había mucha gente en Texcoco. Se puede, para ganar tiempo, llegar por atrás y subir al templete, por atrás. Porque a veces se alarga mucho la valla. Y tardo en llegar. Pero siempre la decisión que se toma es por la parte de enfrente y con la gente. Y ahí voy, saludando, en todo el recorrido, en situaciones de dificultad por el afecto. Y además, como es recíproco, pues es todo un diálogo intenso, un diálogo circular, que no es nada más una relación fría, de saludo. Es muy afectuoso, pero me sirve mucho para escuchar a la gente. Recojo los sentimientos de la gente. Me dicen no sé cuántas cosas. En esto del debate, por ejemplo, ayer, me decían y me decían cosas sobre ese tema. Me proponen cosas. Entonces voy escuchando. La verdad es que no llevo nada escrito. Llego, tengo un esquema general, porque son las asambleas en donde lo fundamental es convocar a la gente a que hagamos campaña juntos y que informemos, que actuemos como protagonistas del cambio y que defendamos el voto. Este esquema lo traigo ya hecho y lo voy a seguir repitiendo en mi discurso, porque es para eso, la asamblea. Pero ya lo que trato es lo que recojo en ese recorrido. Muchas cosas me dicen. En ese recorrido, por ejemplo, ayer, había muchos estudiantes y maestros de Chapinco, porque ahí está la Universidad de Chapinco, en Texcoco. ¿De qué hablé? De la importancia que tiene la Universidad de Chapinco. Es una de las mejores universidades del país. Porque me consta, he visitado todos los municipios de México, los 570 municipios de Oaxaca, y en los municipios más apartados, en los pueblos más apartados, donde hay más pobreza, allá me encuentro, familias que tienen a sus hijos estudiando en Chapinco. ¿Por qué la gente pobre de Oaxaca tiene posibilidad de que sus hijos estudien en Chapinco? Porque en Chapinco hay becas, se les da alimentación, se les apoya, y así pueden estudiar ese modelo de educación, ese que vamos a impulsar, sobre todo para que estudiantes de familias de escasos recursos puedan estudiar. Si no existieran universidades como la de Chapinco, y son pocas en el país, no podrían estudiar los hijos de familias pobres. Entonces, de eso hablé. Entre otras cosas, pero es por lo de tu pregunta, si hay protección y vayas, pues ya no tendría yo posibilidad de comunicarme con la gente. Y entonces, mi referente sería nada más lo que se dice en los medios de comunicación, imagínense. si en los medios de comunicación con monosas excepciones no se refleja lo que sucede en el país. Es otra la agenda, porque no les conviene que se conozca la realidad. Los grandes temas no se tratan. Entonces, yo sí tengo, por eso, pues el pulso de lo que está sucediendo en el país. Y también, esto lo subrayo, hay periódicos, son pocos, y hay estaciones de radio, pocas, en relación al total. Y en el caso de la televisión, pues ahí sí me va a costar trabajo decir que son pocas, porque casi la mayoría obedece a otros intereses pero sí hay excepciones. Y siempre también hay que destacarlo, porque es un esfuerzo que se mantenga con independencia la prensa, los medios de comunicación. Siempre hay que destacar, hay investigación periodística que se hace en prensa que no está apergollada por el régimen, que nos ayuda muchísimo. Últimamente, también lo tengo que decir, la reforma está haciendo reportajes que van al fondo del asunto. lo que hace siempre la jornada para que no va a dividir susceptibilidades. Pero, por lo general, es poca la investigación periodística que se hace. A veces, el Universal hace investigación periodística, hace poco tomé del Universal una investigación que se hizo sobre cuánto ganan los altos funcionarios públicos en Brasil y cuánto ganan los altos funcionarios públicos en México. Muy buena. Bueno, ayer hablaba yo de la investigación de milenio. Es decir, yo que fue algo especial sobre los tiempos, sobre el rating en el debate. Esa es investigación. O sea, a ver, ¿cuántos vieron el debate en el 2000? ¿Cuántos vieron el debate en el 2006? ¿Cuántos vieron el debate en el 2012? Y la conclusión es que este debate pues es el que menos se vio y ahora sí que como dice mi pueblo por algo será. Pero ahí está la investigación. Esto nos ayuda a nosotros porque si nosotros también estamos haciendo investigación, hacemos, y presentamos pruebas de lo que decimos pero cuando toda la sociedad ayuda, contribuye, hay por ejemplo en redes sociales sitios de ciudadanos que hacen investigación sobre cuentas públicas, sobre gastos de oficinas del gobierno de la sociedad. Y ahora sí tenemos un intercambio en redes sociales con integrantes de redes sociales que tienen un sitio dedicado a esto, donde sacan facturas de fiestas para altos funcionarios públicos con cargo alerario, funciona muchísimo más o para no exagerar, hacen las veces de el instituto de la transparencia, nada más que de manera voluntaria, el instituto de la transparencia pues cuesta bastante porque ahí los que trabajan arriba ganan 200, 300 mil pesos mensuales, y otros gastos, son aparatos gubernamentales, tienen ahí en la transparencia hasta presupuesto para publicidad y a veces no se conoce nada, nos enteramos de actos de corrupción, de desvíos de fondo, por investigaciones que se llevan a cabo en el extranjero, sin embargo estos sitios dan mucha información, entonces ahora con las redes sociales va a haber mucho más transparencia y esto es muy bueno, ya va a ser muy difícil ocultar las cosas, entonces tu pregunta sobre la seguridad pues así la respondo. El PRI en el progreso logró que se sacara el nombre de Humberto Moreira del dictamen que tiene que investigar el asunto de la deuda en Fueguila ¿qué le parece esto? Pues es lo mismo mire con todo respeto a los PRIistas de abajo el PRI está convertido en una red de complicidades y de componentes se tienen que proteger unos a otros es un partido caracterizado por la corrupción los dirigentes de ese partido los principales actores de ese partido en la actualidad no resisten una auditoría técnica administrativa un tema de investigación hablando del asunto sería escoger a los diez listas más connotados en la actualidad diez Peña Moreira Moreira Elbester Gordillo o sea porque estamos hablando en plata eso que tengan otra membresía el señor del verde que ahora quiere vender las medicinas hacer el negocio de las medicinas así diez el presidente del PRI ¿cómo se llama? Codro Codro escogen ustedes ahí diez diez y vean revisen su historia pública pero para que no tarden tanto nada más vean dónde viven cómo viven qué tienen de ahí eso no se oculta no hay cosas que no se pueden ocultar en la vida y una de las cosas que son difíciles de ocultar es el dinero además como les gusta este ostentar y son fantoches pues vean nada más sus casas y ya nada más es cosa de para demostrar la hipótesis hacer la pregunta al estilo de mi paisano chicoche quien pompó ya para qué hablamos más eso la elección del primero de julio lo dije en el debate va a ser entre quienes estén dispuestos a enfrentar la corrupción y quienes decidan convertirse en parte de ello así de sencillo porque ya para qué vamos a estar hablando más si todo esto que se dice de morida pues es este de dominio público está protegido por Peña por todos oiga señor usted ayer estuvo insistiendo a lo largo de sus mítines que había que dar el último jalón que había que entregarse en cuerpo y alma si tiene falta campaña que requiere de sus seguidores y si nos pudiera explicar cómo se van a integrar los miembros de su gabinete a estas giras a estos mítines y se van a ser nada más menos acompañantes el gran hijo que lo va a acompañar los miembros si nos quiere explicar cómo va a estar bueno el último jalón es porque ya estamos a 50 días de la elección si saco bien las cuentas y necesitamos terminar de organizarnos para tener representantes de casilla en la idea esta de hacer la campaña con todos entonces a eso me refiero básicamente vamos muy bien con el apoyo que tenemos si la gente sale a votar que lo va a hacer porque nosotros tenemos el respaldo el apoyo de gente muy consciente muy consciente lo digo también de manera respetuosa pero es un sector del pueblo de México muy consciente de la necesidad de un cambio verdadero y estoy seguro que aunque llueva truene o relampague el primero de julio van a salir a votar entonces estamos en eso preparándonos y acerca de ya están participando por ejemplo ayer me acompañó don Genaro Góngora a la reunión con empresarios de bienes raíces o más que nada empresarios que tienen que ver con la construcción con la industria inmobiliaria me acompañó don Genaro supe que Marcelo expresó que los domingos va a acompañarme el ingeniero Cárdenas me va a acompañar también hablé por teléfono con él nos comunicamos ¿cuándo? ayer sí este y se va a buscar qué día cuándo puede él acompañarme y así todos me están ayudando me están acompañando este hacer campaña ¿van a hablar o nada más no? en donde se pueda y ellos lo decidan desde luego que van a hablar pero sí les puedo decir que el ingeniero Cárdenas me va a acompañar no lo he podido ver personalmente ya ve que por teléfono no se pueden hablar muchas cosas o ustedes hablan así todo por teléfono ¿alguien? ¿alguien el INPE dijo que va a ser toque de la campaña? ¿de quién? nada más presentarle de nueva cuenta ¿cuándo o cómo nos va a informar sobre los gastos que hasta ahora no se han realizado? pues ya dije que no hay ningún problema por eso nosotros sí pero yo voy a pedirle a los que manejan las cuentas aquí que les entreguen lo más pronto posible la información es más a lo mejor un día yo aquí se las entrego es que no hemos no he podido hablar con ellos para que haga un corte y les entreguen las cuentas no tenemos nada que ocultar nosotros ah pero es que el IFE pues ya ¿para qué hablamos de lo del IFE? o sea siempre nos sancionan ¿han visto sanciones a Peña Nieto? no o sea ¿para qué hablamos de eso? o sea no un daron de publicidad nunca les hacen nada ni siquiera abren una investigación les dije ayer les mostré que por cierto no salió nada o sea les mostré ¿cómo es que se llama? efectiva la efectiva este y bueno entonces ofrezco disculpas entonces este mostré les dije que presentamos una denuncia no le han dado curso a la denuncia ¿sí? y todo lo que tiene que ver con nosotros es sanción sanción y multa y multa Andrés dices que vas muy bien y de buenas que le va a tendo que consideras que la elección del 1 de julio va a ser cerrada va a ser abierta y de acuerdo con tus estadísticas vamos a ganar y creo que con amplio margen o sea con buen margen ¿cuántos? no 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 eso no no se puede porque todavía son los ciudadanos los que van a decidir yo estoy viendo un buen ambiente ¿es decir va a ser una elección cerrada? en mis números vamos a obtener más votos que en el 2006 eso sí se los puedo decir ya y es sencillo de explicar no pues entonces ya este ni siquiera las encuestas de milenio porque si ustedes este ya ¿a qué nos atenemos? en las encuestas de milenio ya que ya saben qué encuestas son bueno saquen la proporción de los que dicen que van a votar por nosotros en las encuestas de milenio lo que significa ese porcentaje del total de los ciudadanos y van a encontrar por eso ese es otro asunto estamos hablando hoy la gente que está diciendo los ciudadanos que están diciendo que votarían por nosotros hasta en las encuestas del milenio nada más termino de explicarlo porque si no no se va a entender bien entonces saquen el porcentaje que significa del total de los ciudadanos y van a encontrar que es mayor el número a los votos que nos reconocieron en el 2006 entonces por eso estoy tranquilo y por eso puedo afirmar que vamos a volver a ganar la presidencia de la república va a haber elección de tercios y eso es bueno para la democracia tres ahora por ejemplo he estado notando porque así como ustedes pues yo también soy mirón profesional como juego béisbol sé lo que significa fildear y ando fildeando siempre como se puede decir con un hoja al gato y otro al garabato entonces estoy viendo como este se le están lanzando mucho a la señora Josefín los que apoyan a Peña ya se los dejo de tarea porque se está actuando de esa manera señor estaría en el punto de que nada a favor de con la base en mota o al revés y al dignar voto yo no veo lo que estoy diciendo ahora que se necesita tener una elección de tercio que eso es lo mejor para la democracia o sea que estén las tres partes una elección de tercios eso es lo que más conviene a la democracia muy bien muchísimas gracias gracias ya hablamos bastante si no mañana ¿qué me vamos a preguntar? felicidades a las madres muchas felicidades si usted quiere una elección de tercios es buena para la democracia sin embargo una elección de tercios no ocurra conflictos con electorales ¿una elección qué? una elección de tercios como usted dice no 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 mire este la gente los ciudadanos están actuando con mucha responsabilidad pueblo de México quiere el cambio por la vía pacífica sin violencia y nosotros vamos al cambio por el camino de la concordia ¿no hay conflicto? no 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 va este a resolverse muy bien y la gente nos va a dar su apoyo ese es mi pronóstico muchas gracias ahora sí ahora sí llegó la hora